En tanto el presidente Danilo Medina participó este miércoles en la Junta Extraordinaria de Consejo de la Cámara Americana de Comercio. En el encuentro no se permitió el acceso a la prensa ni tampoco fueron detallados los temas tratados. El primer mandatario estuvo acompañado por los ministros José Ramón Peralta, Gustavo Montalvo, el ministro de Economía Juan Ariel Jiménez y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Flavio Darío Espinal.